El pecado Vamos a comenzar con esta plática que va a tener tres puntos. El primero es sobre el pecado, la gravedad del pecado. Segundo punto, el triunfo del corazón inmaculado. Y el tercero, la divina misericordia con el cual vamos a terminar. El tema del pecado, yo quiero que aquí tomemos conciencia porque se ha perdido el sentido de Dios en la sociedad que vivimos. El sentido de Dios. Dios no dice nada a la palabra hoy día a nadie. Se ha perdido el sentido de Dios y el sentido del pecado. Es como que no existiera el pecado, ¿verdad? Y eso es una de las astucias más perniciosas que el demonio ha logrado meter en la sociedad porque ahora el mundo está muy conectado. Cuando esto sucede en una ciudad se extrapita inmediatamente a todo el mundo. Ese espíritu. O sea, se ríen del pecado. Se burlan del pecado. ¿Pecado? ¿Qué es pecado? Nada es pecado. Padre, yo no peco. Padre, yo no soy una pecadora. Padre, yo no soy un pecador. No sé, no tengo... ¿Cuánto asignas te confiesas? Veinte años. ¿Qué pecados te acuerdas? No tengo pecado, Padre. Qué bárbaro. El tema del pecado. Les voy a primero explicar algo. ¿En este mundo se distingue el pecado del pecador o no? Sí. ¿Dios a quién ama? ¿Al pecador o al pecado? Pecado. ¿Qué aborrece? El pecado. Bien. No lo quiere para nada. Lo aborrece. Es el enemigo número uno. Es lo que se opone al bien, al amor, a la belleza, a la unidad y al ser mismo. Porque es carencia de algo. Es horrible. El pecado es carencia de virtud, de bien, de amor, de bondad, de belleza, de verdad. Entonces, en este mundo, bendito sea Dios, que Dios lo puede distinguir, pero tengamos cuidado. Porque cuando se produce la muerte, que se separa el alma del cuerpo, hay un problema. La voluntad se fija donde está. Queda fija. Si tú mueres en pecado mortal, queda fija ahí la voluntad en el pecado. Si mueres en gracia de Dios, es decir, con el amor de Dios en tu corazón, queda fija tu voluntad en el amor. Ya no se distingue más cuando se separa el alma en ese instante. No lo puedes distinguir más Dios. Porque uno a veces piensa en la misericordia del Señor que es. Uno cree que, no, cuando vaya el Señor va a decir, bueno, pobre hombre, pasa adentro igual. Como son los padres bonachones que consienten a los hijos hasta tal punto que los estropean. No es un papito bonachón. Es un ser infinitamente bueno, infinitamente santo, sabio. Entonces, ¿qué pasa cuando se muere uno en pecado mortal? Se fija la voluntad y ya no se distingue pecado y pecador porque el pecador se hace pecado y el pecado se hace pecador. Es una sola realidad. Eso Dios no se lo puede meter en su ser porque Dios es lo contrario totalmente. Dios es amor. Dios no se puede poner eso porque es como, perdónen la comparación, como si fuera excremento, lodo que Dios se tira. No, no, no se puede por la santidad misma de Dios hacer eso. Pero el que muere en pecado mortal porque la voluntad se fija en el mal y se hace una sola cosa con ello, el pecador huye de Dios porque si Dios lo acercara, lo quema, lo consume, lo destruye. No lo soporta. El que murió en pecado mortal no soporta el amor. Por eso en el infierno no hay amor. Yo cuando hago las oraciones, soy exorcista, le digo al demonio, si no te vas le pido a la Virgen que se acerque con su corazón inmaculado a ti. No, no quiere que el amor se acerque. Lo quema. Y hemos puesto un corazoncito bendito que representa el corazón inmaculado, que le damos culto al corazoncito de la Virgen, se lo apoyamos encima y grita desesperado porque lo quema, lo quema el amor. Entonces, miren la gravedad del pecado. Me puede cerrar la vida eterna para siempre. Y uno dice, ¿y Dios no es misericordioso? Claro, es misericordioso. Jesús te está diciendo esto, te mandó el Padre Carlos que te diga esto. Mira qué misericordioso que es. Para que no te mueras en pecado, ve a confesarte. Por eso te pone, es tan infinitamente bueno que vino a morir por ti, pero te dejó el sacramento de la confesión. Ve a confesarse porque si tú no te vas a confesar, tú desprecias la misericordia. Lo vamos a dar vuelta. Tú la desprecias. Tú no quieres la misericordia. Porque Él te la está dando en el sacramento de la confesión. Ahí te da la misericordia. Y tú no quieres. Dice, no, Dios va a ser bueno. Ahí te está indicando dónde tienes que ir. Pues si no vas donde Él te indicó, entonces te estás equivocando. Te están engañando aquí. Te están apartando de los sacramentos. Te están diciendo que tú te confieses solo con Dios. Te están diciendo eso para que mueras y se te fije la voluntad en el mal eternamente, siempre, siempre, siempre. Yo creo que es importante que se hable de esto claramente, que se tome de vuelta el centro del pecado. No para asustar. Porque cuando hay carteles en un camino de precipicios en la montaña, esos carteles que dicen cuidado barranca, cuidado deslave, cuidado, no están para que el conductor se asuste y se caiga. Está para que tenga precaución y no se caiga. Porque la Virgen en Fátima vino, habló del cielo, del purgatorio, salió el tema de la Santísima Trinidad, de los ángeles, de la Eucaristía, de las almas del purgatorio y del infierno que le muestra. Es decir, ¿qué viene a hacer la Virgen? A tener misericordia, a mostrar la realidad. Hay un infierno, hay un cielo. El que es bueno y busca el bien, y busca a Dios y lo ama, y es bueno con el prójimo, practica la caridad. Ese se salva, el que no, no. Pero ¿qué significa practicar la caridad? No a tu modo. El que es buenito con los perritos, con las gallinas, con las plantitas, que se conmueve cuando ve cositas en la televisión, en una telenovela. Entonces tiene amor. Amor es muerte a sí mismo para buscar el bien de la otra persona. Para buscar el bien del otro, tienes que morir a ti mismo. Ese es el amor, buscar el bien de la persona amada. No te vas a buscar a ti mismo. El pecado es una acción que va contra Dios y el prójimo. Es la destrucción de la belleza, la destrucción del bien, la destrucción de la verdad. Atenta contra el ser mismo y contra el amor. Expulsa a Dios, lo destruye a Dios, lo aniquila en tu ser. Tú puedes aniquilar a Dios en tu ser. Es lo que pretende hacer Satanás, aniquilar a Dios en tu ser. Pero lo puedes hacer tú solo. Si quieres, lo puedes hacer. Miren lo que es la libertad que tenemos. ¡Qué peligrosa, Dios mío! Pero también puedes hacer que Dios habite en tu corazón y se sienta como en tu casa y Él allí viva, gozoso en tu corazón. También lo puedes hacer porque tienes todas las herramientas. Es más grave vivir en pecado mortal que estar poseso toda la vida entera, desde que uno nace, desde el seno de la mamá hasta la muerte. Porque ¿qué culpa tiene uno si está poseso? Desde el seno de la mamá hasta la muerte. Pero sí tiene culpa el que pecó, porque nadie peca sin tener culpa y nadie peca sin ser libre y saber lo que se está haciendo, porque el pecado supone que sepa lo que estás haciendo y que lo quieras hacer sabiendo que está mal. Y ese es, eres tú que eres capaz de destruir a Dios en tu corazón, cosa que el demonio quiere hacer y no logra si está poseyéndote mientras tú no peques. Él no está logrando eso. Es solo un artificio, una manera que tiene Él, espectacular de dañar, pero no puede entrar en tu alma. Por tanto, si tú vives en pecado mortal, pero no estás poseso, eso es más grave que estar poseso. Mucho más grave. El pecado venial no es matar a Dios, sino escupirle, abofetearle, clavarle clavitos, arrancarle la barba, tironearle los pelos, golpearle el rostro. Eso es el pecado venial, porque no lo mata, le hace doler a Jesús. El pecado venial, por más chiquitito, le hace doler. Decía San Agustín, si por un pecado venial que tú cometieras, si pudieras salvar al mundo con un pecado venial, deja que el mundo se destruya, no lo cometas. Porque vale más, o sea, es más valioso que tú no peques, ni siquiera venialmente, que toda la creación material. Porque si tú te conservas en el amor de Dios, eso glorifica a Dios más que toda la creación material. En la actualidad, estamos pasando por momentos más difíciles, los más difíciles de la historia, por la intercomunicación que hay. Antes, Sodoma y Gomorra se podrían de pecado, pero no las otras ciudades. Estaban juntas, Sodoma y Gomorra. Pero una más lejos, ni se enteraba. Pero hoy día se pudre uno y se pudre una sociedad. Se pudre una sociedad y se pudre el mundo. Porque todo está intercomunicado. Hay que tener mucho cuidado. Por eso, más que nunca, hay que acudir a la Sagrada Escritura, al Evangelio. Hay que leer el catecismo permanente. No hay que perder el horizonte porque rápidamente uno se perdió. Se mete en esa masa amorfa de ideas sincretistas y raras y extrañas y uno se maría y no sabe ni lo que está bien o lo que está mal. Y uno dice que no sabemos bien lo que está bien. ¿Leíste el catecismo de la iglesia? Te lo estudiaste entero, entero. Es así. Léelo. En cuatro años lo puedes leer despacito y vas a ver cómo cambia tu alma, tu vida, porque ya sabes de qué se trata. Ya conoces tu fe, ya te enamoras de Dios. Porque si te quieres enamorar de Dios y no lo conoces, no te vas a enamorar jamás. Porque nadie ama lo que no conoce. Nadie. ¿Ustedes aman a José Alberto Medina? ¿Por qué no lo conocen? Y si me dicen que sí son hipócritas, como los que dicen yo amo a todo el mundo, yo padre, yo amo a todas las personas del mundo. Eres un hipócrita, ¿por qué no conoces a todas las personas del mundo? Estás diciendo cualquier tontera. Porque para amar necesitas conocer. Por tanto, si tú quieres crecer en el amor de Dios, necesitas conocerle. Si no, no puedes. Y si le conoces, lo amarás más. Y si lo amas más, te viene el deseo de conocerlo más. Y si lo conoces más, más lo amas y se va dando un movimiento entre conocimiento y amor que te lleva a la santidad y el demonio te pone un palo en la rueda para que ese movimiento se trabe. Hoy en día, miren los pecados, el aborto, el aborto. Los médicos juran defender la vida. Son profesionales, saben bien lo que están haciendo. Ellos saben que no es un puñado de células. La mamá también sabe que es su hijo. Aunque le digan que solo se llama interrupción del embarazo, sabe que mata a su hijo porque después nadie la consuela. No hay consuelo ya. Después tarde. Pero mataste a tu hijo. Hablamos del faraón de Egipto que a los israelitas los tiraba de un monte hacia el Nilo despedazándolos a todos los niñitos varones que nacían, los exterminaban para que no se haga un ejército grande los hebreos. Y uno dice, pero qué hombre terrible este faraón, ¿verdad? Y Herodes mató a todos los inocentes, los exterminó a todos, los de Belén y alrededores. ¡Qué cruel! Pero él no mató a su hijo. El faraón mataba a sus posibles enemigos. Herodes también mató a sus posibles enemigos, sin embargo, no deja de ser un monstruo. Pero ¿qué le espera una mamá que mata a su hijo indefenso que no puede huir con la complicidad de quien juró que es el médico defender la vida hasta la muerte? Y lo acorralan y lo matan y lo despedazan y lo ignoran porque dicen que es célula. Lo ignoran. Nadie reza por él, nadie se acuerda de él. Quedó en el olvido. Esa almita vive. Esa almita va a venir a esperar a su mamá y sueña con que su mamá se convierta. Sueña con que su mamá se convierta. Hay que ponerle un nombre, hay que reparar y ponerle un nombre porque ponerle un nombre le es propio a los papás. Si alguno abortó pónganle un nombre y recen todos los días su ave María porque va a venir con Jesús si están verdaderamente arrepentidos va a venir sus hijos con Jesús a buscárselo y lleno de gozo porque los niños si están en el cielo no odian. Lo único que quieren es el bien de la mamá por más que les hayan hecho daño. La eutanasia, matar a los viejos inútiles, a los niños deformes, hablamos de Hitler, que es un monstruo. A ver, hazte una ecografía, hazte un estudio y si tú ves que tu hijito viene deforme, ¿cuántos lo matan? ¿Cuántos son Hitler? Y los médicos dicen no, este va a salir deforme, quítalo. La raza pura, perfecta, los demás son inservibles, todos los seres son inservibles menos los que vienen perfectos. Eso es Hitler. El nazismo se ha introducido a nivel mundial con leyes que lo protegen y hablamos de Hitler y hacemos lo mismo. No estoy defendiendo a Hitler. Estoy acusando a los que hacen lo mismo y peor. La eutanasia, el Halloween, el circo de, este circo de, de, del horror. 45 mil personas, duró 10 horas de ritos satánicos ininterrumpidos donde las personas empezaron a sacarse la ropa y hacer orgías dentro del circo. Quemaron Biblias de todos y pero son ritos. Les aseguro que están consagrando a todos los presentes a Satanás. Todos los presentes quedan consagrados por el hecho mismo de entrar ahí porque son ritos satánicos disfrazados de un circo. Es lo mismo que cuando uno va a un rito satánico y se mete que consagren, que me consagren. Es exactamente lo mismo y no lo simulan para nada. Halloween. No puede ser que los católicos estemos celebrando el cumpleaños del demonio. Sí, es una tradición, no pasa nada. Lo feo, lo deforme, lo oscuro. Eso es terrible. Es como ocultarse de Dios, como taparse de Dios. Nosotros tenemos un rostro, somos imagen y semejanza de Dios. Nos tenemos que meter en la cara la semejanza de quién? De las fuerzas del mal, de lo oscuro, de lo tenebroso, porque yo de alguna manera cuando me disfrazo me identifico con lo que me estoy disfrazando. ¿Por qué no me disfrazo de Padre Pío, de Santa Teresita? Van a ver qué lindo el bien que le hacen a los niños. No, yo soy Santa Teresita. ¿Y quién es Santa Teresita? Van a ver el bien que les hace. No, disfrazarlo de, a ver, de Diablito, de Drácula, de, ¿verdad? Un católico no puede hacer eso. Esto se está imponiendo cada vez más. Abramos los ojos, no tengo tiempo de hablar de este tema. La pornografía, televisión, internet, celular, revistas, millones de prostituciones, drogas, millones de dólares como jamás en la historia, millones de consumo, de eso no existió nunca en la historia hasta hoy. Eso no es del pasado. la televisión, internet, toda esa pornografía no se manejaba así. Eso es nuevo todo. Tráfico de niños utilizados como muñecos del placer, tráfico de órganos, venta de órganos, vale más un hígado que un niño y vale la dignidad de un niño. El hígado vale más que la dignidad de un niño que un ser humano o el hígado porque el dinero vale más que un ser humano. La homosexualidad, el sodomasoquismo, maltrato en el sexo, hay cosas horripilantes, el efecto, bueno, hay cosas que no les quiero decir porque me da repugnancia realmente, el hedonismo, la ideología de género, cada uno elige lo que quiere, hay una monstruosidad se lo están imponiendo a los niños, se ha legalizado la pedofilia en algunos países, en muchos. Incluso los papás pueden abusar de sus hijos y es legal. Legal. ¿Quién me están poniendo? Por favor, ¿quién está poniendo esa ley? ¿Quién dirige la mente de ese hombre? ¿El espíritu de ese hombre? ¿Quién? ¿El espíritu católico? ¿Son católicos, apostólicos, romanos? Muchos, ¿eh? Entonces, es el momento de decir, no, 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 tú no eres católico. Es el momento de que las tinieblas se separen de la luz y no esté entremezclado. Cuando Cristo vino, dijo, yo vengo a traer la división. Es decir, que la luz quede claramente por un lado y la oscuridad aquí. Yo divido las tinieblas de la luz para que todos vean. El que no quiere ver es un problema de él. Pero el mundo fue mezclando. La pureza de la doctrina cristiana me separa a la luz de las tinieblas. Y el mundo, el espíritu del mundo me los va mezclando. De tal manera que yo ya no puedo ver más nada, ya no hay división. entonces los católicos van a los mismos espectáculos, el circo del horror, a los antros. Los papás dejan que los hijos vayan a emborracharse y drogarse y ver gente desnuda y que la luz lo maree y que el sonido y el humo que respiran ahí adentro y la música fuerte los vuelve tontos y se vienen a las 6, 7 de la mañana no sé qué, dormidos, sirven para nada, se destruyen la voluntad. No podemos nosotros hacer lo mismo. ¿Cómo vamos a dejar que los hijos vayan a esos lugares? ¿Por qué no hacemos una recreación cristiana católica? ¿Por qué no? Es que vamos y no aburrimos, claro, entre trago de droga, la droga, que te aburre, la droga no te aburre pero te saca de la realidad, ¿verdad? Claro que no vas a jugar de esa manera porque has perdido la capacidad de divertirte y de alegrarte con cosas muy simples, con una pelota, ¿te puedes alegrar? Con una muñeca, ¿las mujeres se pueden alegrar? No muñecas a partir de los 10 años, ¿verdad? El hedonismo, el placer por el placer mismo, el sincretismo, todo está mezclado, el yoga, el reiki, el juego de la copa, el tablero ouija, el poner el huevo, pasar huevo, el ramear, por más que sea tradición, no hay que hacerlo porque hay tradiciones buenas y malas, Jesús condenó las tradiciones judías malas, no, tenemos que ser cristianos auténticos, eso no es tradición, o sea, todo lo que es tradición no necesariamente es bueno, acá en este lugar acostumbramos a robar, acá en este lugar acostumbramos a coimear, acá en este lugar acostumbramos a pedir un porcentaje de dinero si no tú no, lo lamento, eso es pecado, por más que en este lugar se acostumbre, eso está mal, está mal, entonces uno tiene que decir no, los principios cristianos, principios cristianos, pero hay que conocerlos, la nueva era, con todo lo que es, el daño que ha hecho la masonería, el ateísmo, el anticlericalismo, la cobardía de los que deben defender la fe, ¿dónde están los que deben defender la fe? hoy hay un gran miedo y cobardía, ¿por qué? porque la crisis del mundo moderno no es la falta de amor en primer lugar, sino es una crisis no sociológica, una crisis de conocimiento, aquí está el problema, no aquí, y como está aquí, repercute aquí, no se ama, no se sabe amar, no se quiere amar, yo pongo el ejemplo del perro y el gato, el perrito es un animalito puesto por Dios para que aprendamos, también el gatito, el perrito viene y mueve la cola y juega con el hombre y uno le hace así y salta y lo divierte a uno, el perro está hecho para que el hombre se divierta, el gato, si ustedes lo llaman, viene y rosa su cuerpo y se refriega y es un sensual, porque él está, él está, él se está disfrutando, no importa el duelo, como si fuera un palo, porque lo hace con un palo y lo hace con tu pie, entonces el gato es el símbolo del que dice que ama y es un egoísta porque no ama, solo quiere cosas y ama y se busca a sí mismo y va a misa y va a buscar a Dios como un gato que va a fregarse, que va a buscarse a sí mismo con hay que sentir cosas y eso no es amor, el joven que le dice a la chica si me ama tiene que acostarte conmigo, claro, es el gato que se quiere fregar, que quiere pasar su lomo por encima, pero eso es horrible, el perrito divierta al hombre, está hecho distinto, aprendamos a observar la naturaleza, pero esto creo que es un ejemplo muy claro de cómo se ha perdido el amor, quién es capaz de dar la vida, porque amar es buscar el bien de la persona amada, entonces es un problema de acá, ¿por qué hay un problema de acá? porque no tenemos verdades ciertas, para ti que, ¿y tú qué opinas del aborto? para ti, para mí el aborto está bien, y para mí no, y son todos católicos, entonces no hay verdades ciertas, ¿cómo vas a dar la vida por alguien si no sabes ni para qué la estás dando? Siempre la iglesia, o sea, Cristo nos enseñó a tener ideas claras, la iglesia nos enseña la doctrina para que tengamos ideas claras, en México ha habido mártires, ha habido sangre, porque tenían las ideas claras, había un catecismo verdadero, no estaba toda esta inmundicia de medios de comunicación que nos ha invadido, para mal lamentablemente en la mayor parte, y entonces ahora no conocemos, entonces ¿qué vas a dar la vida por qué si no sabes nada, ni sabes para qué, ni siquiera sabes lo que es un martirio, ni un mártir, no lo sabes, ¿qué vas a dar la vida? ¿qué vas a sacrificarte por tu hijo? ni sabes para qué vive, ¿para qué vive tu hijo? a ver, ¿para qué tuviste dos hijos? ¿o para qué tuviste cinco? es que vinieron solo, entonces te tapas, hay un problema, ¿no piensas? ¿piensa? quiero tener muchos hijos para Dios, educarlos, para llevarlos al cielo, porque si yo logro que un hijo mío vaya a la eternidad, ese hijo va a glorificar eternamente, ¿saben lo que es eternamente, eternamente a Dios? Dios va a ser glorificado por un, uno, Él hubiera muerto solo por una persona, y va a ser glorificado eternamente por mi hijo, le agrego uno más y otro más, quiero tener dos para que dos sean los que, y cinco, y seis, llevárselo para que en la eternidad yo vea, todo eso redunda para gloria de los padres también, por favor, hay que pensar, yo con uno está bien, con uno está bien, ¿no? es un problema tuyo, después, lo primero que va a preguntar Dios cuando te presentes a Él es, ¿dónde están tus hijos? lo primero, es segurísimo, se lo va a preguntar al sacerdote, al obispo, a los papás de familia, todos tenemos hijos, todos, ¿dónde están tus fieles? ¿dónde están tus hijos? ¿tus ovejitas? Los papás tienen ovejitas, son sus hijos, son pastores, pueden ser malos pastores, falsos pastores, pueden ser lobos, porque el lobo mata a las ovejas, y las come, porque ahora no solamente las madres matan a sus hijos como lobos, sino que también hay cremas que se hacen con los niños abortados, para que la mamá rejuvenezca, las mujeres se pongan lindas, eso es comer, el lobo come a sus ovejas, y se alimenta de ellas, esto todo existe, yo no sé si ustedes lo deben saber, yo creo que estamos repasando, lo que ustedes ya saben, la cobardía de los que deben defender la fe, la corrupción en la política, la corrupción en la política, es escandaloso, todo lo vemos y nadie dice nada, a nivel mundial, el consumismo, el materialismo, el ateísmo práctico, la vida cristiana es buscada para calmar la conciencia, me tomo una aspirina y listo, voy el domingo a misa y ya me quedo tranquilo, ¿qué es el pecado? es algo putrefacto, cuando se pudre la materia, por ejemplo, si ustedes se muere un perro, una vaca, y pasan 15 días, vayan ustedes y acérquense a 2 centímetros, no padre, eso está repodrido, no lo soporta nadie, bien, pero eso es materia descompuesta, ¿se pusieron a pensar ustedes lo que debe ser el espíritu descompuesto? ¿pensaron que puede, qué será el espíritu descompuesto? el alma descompuesta, si la materia se me está repugnando, ¿qué será para el aroma de Dios? Dios respira, huele de otra manera que nosotros, huele, ¿cómo huelo Señor? por eso no puede estar en ti, si estás en pecado mortal, no puede estar, no solo lo mata, es que ni se va a acercar, eso también lo desconocemos, la putrefacción del alma, el puerco, el cerdo, es un animal curvo, y bíblicamente, representa el pecado, ¿por qué? porque el cerdo, está permanentemente, con su hocico en el barro, comiendo ahí, no levanta nunca la vista, está hecho curvo, para tener metido el hocico ahí, en el barro, se revuelca en el barro, es inmundo, pero simboliza el pecado, porque no puede ponerse derecho, para mirar a Dios, porque siempre mira, mira solo la realidad, donde tiene su hocico metido, esa es su realidad, su vida y sus anhelos, su finalidad, sus anhelos están en su hocico, hay personas así, nosotros estamos hechos vertical, para mirar a Dios, ¿verdad? y entonces, hay gente que vive, mirando la realidad, ahí, único, lo que él quiere, ama, y solo, lo que él le interesa, es el egoísmo, ¿no? Bueno, no tengo tiempo, para leer otras cosas, Dios y pecado, se repelen, ya dijimos, si un familiar nuestro, se condena eternamente, no lo veremos más, pero no lo vamos a querer ver, tampoco, y él tampoco nos querrá ver, porque el odio, con el cual queda, cuando muere en pecado mortal, no quiere ver a nadie, que sea familiar, ni nada, y el que se salva, no quiere, porque eso sería, para él, un daño, y sería un daño, para el ocho, hay una separación, natural, por eso es muy importante, que recemos por nuestros familiares, y recemos por la familia, los papás, por los hijos, los hijos que aprendan a rezar, por los papás, porque eso, la familia está hecha, para tener fuerza, ante el pecado, el demonio, el mundo y la carne, para hacernos fuerte, es la sociedad, es la iglesia doméstica, ¿verdad? El pecado de los ángeles, fue, con un dente, ¿eh? Una desobediencia, una no aceptación, de la voluntad de Dios, y vino la condenación inmediata, no tengo tiempo, de explicar esto, también, el hombre fue probado, en Adán y Eva, había un plan A, el plan A era bellísimo, el hombre no iba a cometer, el hombre no iba a sufrir, no iba a morir, el sufrimiento, la muerte, esa desarmonía interior, que tenemos, no iba a estar, iba a ser un tiempo, de prueba, y luego, y luego, el alma, iba a transformar, el cuerpo en glorificado, y iba a ascender hacia Dios, sin la muerte, pero, en el plan A, falló, vino el plan B, el hombre, le dijo Dios, ganarás el pan, con el sudor de la frente, con lo que has hecho, y tú parirás con dolor, es decir, vendrá el sufrimiento, vendrá la muerte, vendrá todo, entonces, estamos en una situación, de vida, hasta que pasemos, a la otra vida, donde no podemos hablar, de felicidad en la tierra, en el sentido estricto, no, la Virgen, le dijo a Santa Bernardita, la Virgen de Lourdes, te prometo, no te puedo, no te prometo, la felicidad en la tierra, pero si en el cielo, porque ni la Santísima Virgen, puede prometer, ni Dios, te puede prometer, felicidad en esta vida, de hecho, no te lo prometió, te dijo lo contrario, en el Evangelio, el que quiere seguir, me cargue con su cruz, y me siga, el que me sigue, también tendrá persecuciones, lo matará, lo insultarán, lo calumnearán, eso te dice en el Evangelio, no te dice, el que me sigue, será feliz, como dicen los políticos, ahora, si me votas, tienes todo, no, acá, Jesús, te es muy clarito, ¿eh? Entonces, estamos en este plan B, entonces, si alguien te dice, pare de sufrir, esa frase es anticristiana, antidivina, antinaturaleza humana, porque va contra la naturaleza humana, no existe eso, ¿cómo vas a parar de sufrir, mijito, si estás en un plan B, donde tu interior está desordenado, donde haces lo que no quieres y dejas de hacer lo que quieres, dice San Pablo, pero además, no hace falta que me lo diga San Pablo, porque lo veo yo en mí, que dejo de hacer lo que quiero, hay algo que tengo que corregir todos los días, por favor, eso no es felicidad, pero me da felicidad, si yo sé llevar con alegría el sufrimiento, y le doy un sentido al sufrimiento, yo ofrezco el sufrimiento para purificarme, para amar con más intensidad, para reparar, para que mi alma se vaya fortaleciendo, para que mi interior se quede integrado, y no quede desarmonizado, debo hacer penitencia y oración, penitencia y mortificación, y debo morir, hay gente que dice, ah, eso es de mortificación, ah, los curas que hablan de mortificación, mortificación, que sea, ah, eso es antiguo, ya no, basta con eso, si tú quieres tener dinero, tienes que mortificarte, levantándote a la hora que tienes que levantarte, para ir a trabajar, todos los días, si tú quieres estudiar y tener un título, tienes que estudiar y sentarte, y morir a tu tiempo, y sacrificarte, bueno, para eso sí, pero no te sacrifiques por Dios, y si toda la vida de nuestra es un sacrificio, lo único que tengo que hacer es decir, Señor, es por ti, ya lo cambié, miren lo que es, la astucia de cómo el demonio pone en la cabeza a la gente cosas, ¿verdad? Sí es necesaria la penitencia y la mortificación, como siempre, porque la naturaleza humana es así, si yo no me mortifico, mi voluntad va haciendo cada vez más lo que quiere, lo que quiere, lo que quiere, denle a un niño todo lo que le piden, y van a ver que tendrán después a los 10 años, denle a un niño todo lo capricho que se le ocurra, todo lo que le duele se lo sacan, y denle todos los algodones, y todo lo que pide, siéntelo en el algodone, déjenlo en dormir hasta que él quiera, van a ver que sacan de ahí, sabemos bien, entonces, ¿por qué decimos mortificación? porque el demonio no soporta eso, y mete en la cabeza de las personas estas cosas, para que yo, como católico no formado, me la crea y diga, sí, claro, ya no hay que mortificar, tienes razón, ahora hay que bailar en misa, hay que, bueno, ¿eh? entonces hay que tener cuidado con todo eso, hay que formarse bien, hay que amar a Dios, hay que orar, hay que hacer penitencia, ¿verdad? lo peor que le puede pasar al pecador que es, que todo le vaya bien, porque hay gente que dice, padre, yo conozco, a mí me viene mucha gente, me dice, padre, yo no sé, yo soy tan bueno, yo practico todo, y me va todo tan mal, y hay pecadores, y todo le va bien, a ver, a ver, venga para aquí, ya se está quejando, por tanto las cosas no están bien, segundo, ¿a qué le llama bien usted? porque dice que hay pecadores, que usted conoce mucha gente pecadora, que no va a misa ni nada, y todo le va bien, ¿no te das cuenta que ya le está yendo mal, porque no va a misa? ¿no te das cuenta que el hombre este, está juntado con otra mujer, y no te das cuenta que a él no le importa la fe, ni la vida eterna, ni el prójimo? y está diciendo, no, le va todo bien económicamente, ah, el problema tuyo es el económico, entonces tú estás amando a otro Dios, entonces tú vas a la iglesia, para quedarte con el primer, vas al segundo Dios, para que te lleve al primer Dios, es tuyo, que es el dinero, tú lo que buscas es el dinero, tú quieres dinero, quieres ser feliz en la tierra, y ese es tu cristianismo, qué problema serio, lo peor que le puede pasar a una persona mala, es que todo le vaya bien, porque no se va a convertir jamás, y se va a morir en pecado mortal, entonces lo mejor que le puede pasar a un pecador, es perder un familiar, pierde el trabajo, una enfermedad fulminante, un cáncer, lo que sea, porque Dios es infinitamente bueno, y te sacude, y no quiere que te pierdas eternamente, y que te suceda algo terrible, que viene en la realidad que nos está esperando, y que cada día se está acercando más para cada uno de nosotros, Él no quiere eso para ti, por eso es bueno, es misericordioso, es bondadoso, menos mal que tenemos la imagen del hijo pródigo, tan bellísimo, contado por Jesús, nosotros creemos en ese perdón tan hermoso, cuando uno ya dice, perdóname Señor, ya el perdón empezó, cuando es sincero, y se completa en el sacramento de la confesión, con la absolución, si yo digo Señor, me arrepiento y me voy a confesar, ahí empezó la gracia, santificante, hasta tal punto que si vas a confesarte con contrición, y te choca un vehículo y te mueres, pero ibas a confesarte, o tenías el deseo firmísimo de ir a confesarte realmente, la gracia ya la tenías, miren que bueno que es Dios, bueno, Él no lo pone eso así, esa es la realidad, esa es la realidad, porque no es que Dios pone normas, eso está en la naturaleza misma de las cosas, tu corazón ha cambiado, y tuviste una gracia actual para que te cambie tu corazón, y ya tienes la gracia, ahora ve y confiésate para que se concluya con el sacramento, esa gracia, pero si tú dices, me arrepiento Señor, pero no estás pensando en confesarte, no pasa nada, sigues con tu pecado, porque lo único que me va a perdonar el pecado mortal, es el acto de constricción, o la atrición, que al menos por miedo a condenarme, pero que vaya yo a la confesión, tengo que ir a la confesión, no hay otro modo, la confesión, vamos a hablar ahora, en Fátima dice la Virgen, mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón, quien la abrace, le prometo la salvación, y esas almas serán queridas por Dios, como flores, puestas por mí, para adornar el trono de Dios, imagínese, tan amadas serán de Dios esas almas, que Dios las va a ver como flores puestas por mí en su trono, y les prometo la salvación, y al final mi inmaculado corazón triunfará, viene una batalla fuerte, eso ya está, la batalla entre la mujer y Satanás, en la sagrada escritura ubicue de Ipsa, se dice en teología, toda la escritura habla de María, porque en toda la escritura se habla de Jesús, y Jesús no se puede pensar sin María, porque de hecho Jesús, han venido a este mundo partiendo de ella, o por ella, y lo podemos ver, por ejemplo, siempre María precede a Cristo, siempre, siempre está primero la mujer, porque la que pecó primero es la mujer, Eva, y concluyó en Adán, último responsable delante de Dios, pero empezó por la mujer, y Dios dijo, bueno, ahora la restauración la voy a empezar por la mujer, y va a concluir en mí, hecho hombre, en mí va a concluir, pero va a empezar por la mujer, lo mismo lo vamos a dar vuelta, ¿en dónde vemos eso? por ejemplo, Génesis 3.15, le dice Dios a Satanás, pongo enemistad entre ti y la mujer, aparece primero la mujer, entre tu descendencia y la de ella, ahí está Jesús, esto, tanto la mujer como la descendencia, te aplastará la cabeza, cuando María nace sin pecado original, le aplastó la cabeza a Satanás, ella ya triunfó sobre Satanás, en su persona, falta que triunfe en el corazón de sus hijos contra Satanás, y es esta la batalla que viene la María a hacer aquí, en realidad nunca estuvo ausente, pero ahora con mucho más poder, ella está luchando en tu corazón para que tú venzas el pecado, ese es el triunfo del corazón inmaculado, que recurras a la misericordia infinita de Cristo, por su acción, ese es el triunfo de ella, que se conviertan las almas a Dios, ese es el triunfo, que se conviertan, que dejen el pecado, Isaías 7, 14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hombre, una virgen concebirá, perdón, concibe y da a luz, en presente, nudo, me lo libré, entonces, ahí aparece la virgen, una virgen concibe y da a luz un hijo, ven, la virgen primero que da a luz, siempre, es ella y después, la Eva, y el nuevo Adán, nueva Eva y nueva Adán, en el profeta, en los reyes vemos que, el profeta Elías había subido una montaña, al monte Carmelo, y ahí se ve todo el mar, abajo, y estaban esperando la lluvia, hacía tres años que no llovía, y Elías se puso a rezar por su pueblo, ya había purificado el pueblo con los sacerdotes de Baal, y manda a su siervo, que vaya a mirar al mar, ¿qué ves en el mar? Nada, seguía rezando, ve a ver ahora, ¿qué ves? Nada, sigamos rezando, ¿qué ves ahora? Veo como una pequeña nubecita, como la palma de la mano, que se va levantando del mar hacia arriba, la esperanza de la lluvia, la nube María Santísima, que contiene la vida, que es Cristo adentro, el agua, y entonces simboliza la nube, además de que simbolice y representa la presencia de Dios, también representa la presencia de María, que contiene adentro el principio vital de las cosas. También tenemos otra profecía de Jeremías, la mujer rodeará al varón, la mujer rodeará al varón, en realidad es el varón el que rodea o protege a la mujer, pero aquí es la mujer que rodea al varón, que lo envuelve en su seno, en su corazón, ¿me entienden? que lo da a luz, que lo tiene dentro. En el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, dice, dejo una puerta abierta que nadie podrá cerrar jamás. María es puerta a Chelli, puerta del cielo, así le pone la iglesia, esa puerta es María y la deja abierta para que nadie la pueda cerrar. Miren, uno puede no querer confesarse, negar hasta al magisterio, el Papa, lo que sea, pero a la Virgen de Guadalupe, la creemos. Es la puertita abierta que es muy difícil que se cierre y Dios nos ha dado esa puerta, que no se cierre. También ella es el arca, aparece en Apocalipsis 11, 19, es el arca de la alianza. En el cielo, en el arca se ve la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas, pero aparece la mujer encinta, ¿verdad? Así como precede a Cristo en su primera venida, María, lo va a preceder en su segunda venida. Ella está preparando la segunda venida de Jesús. Su presencia es cada vez mayor en la vida de los hombres y cada vez se acude más a ella, cada vez se reza más, por lo menos los papas últimos han insistido mucho sobre el rezo del Santo Rosario, cada vez con más insistencia. El protagonismo de la Virgen es cada vez mayor, no porque va a nulificar a Jesús, sino que se está dando una batalla terrible en la cual va a venir Jesús cuando esté dada esa batalla. Ella viene a aplastar la cabeza en el corazón nuestro contra la serpiente, pero a través nuestro y con nosotros. Ella es la nueva Eva y Cristo es el nuevo Adán. Lo dice San Pablo, que Cristo es el nuevo Adán. Y nosotros decimos, ¿dónde está Eva? Un protestante, los evangelistas que no tienen la Virgen. Para ellos solamente el varón redimió, o sea, la mujer Eva lo hizo caer al hombre, el hombre también cayó, obviamente, pero después el que restablece todo es el hombre solo, hay algo raro, no va en la teología. ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la pareja inicial? ¿Dónde está eso? ¿Quién es la mujer? ¿Es la Virgen? ¿Y por qué no está presente? No sé, es un problema teológico serio para ellos. No tienen mamá. Cuando Dios quiso tener mamá, ellos no la tienen. Extraño, si Dios mismo quiso tenerla, ellos no la quieren. Cuando, miren qué maravilla, Dios Padre, ¿qué ha hecho? Bueno, ya se lo voy a decir. San Pablo en 1 Corintios habla de, en Romanos también habla de Cristo como nuevo Adán. María también ayuda a la realización, a la redención de los hombres. La corredención, Mariana, es algo real. La Iglesia lo ha enseñado en algunos documentos, luego lo tuvo que suspender el lenguaje porque se está haciendo un estudio teológico sobre el tema y para no influir, la Iglesia prefiere quedar callada. Pero, toda vez que la Iglesia dice en las oraciones litúrgicas que María colaboró en la obra de la redención, eso es corredentora. Me ayuda a redimirme. Si ella le dice sí a la encarnación, si le dice sí a Dios, baja mi corazón, eso, ella me está rescatando con Jesús. Claro que ella está en dependencia total de Jesús, pero ella colabora a la redención de los hombres. Es la Eva la que colaboró a la destrucción de los hombres, Eva, ahora viene la nueva Eva que colabora a la restauración de los hombres. Eva me dañó, Adán, pero Eva también. Esta nueva Eva me sana, me salva, me rescata. Si no me rescata, me quedó el daño hecho y ¿qué me rescata? La pareja es reemplazada por Cristo y María. En la Anunciación se habla de que llena de gracia, por tanto, no tiene pecado original. Dios te salve, María, llena de gracia. Simeón, bueno, le voy a decir algo de la Anunciación. En la Anunciación, porque también nos dicen nuestros hermanitos separados con todo respeto y cariño, pero solo para que aprendamos nosotros, que no hay que rezar el Rosario, que no hay que rezar a la Ave María porque eso no es bíblico y el Rosario no es bíblico. El Rosario es lo más bíblico que existe, es Biblia pura y la Ave María es lo más bíblico que existe y se lo voy a demostrar. Cuando llegó el ángel Gabriel, dice el Evangelio de San Luca, el ángel Gabriel vino de parte de Dios, se supone que es Dios Padre, viene de parte de Dios Padre y se tomó un arcángel de mensajero para que le vaya a decir a esa criatura suya que es la criatura más extraordinariamente bella y es el resumen de la creación entera. María es el resumen de la creación. Si ustedes ponen a los ángeles y los hombres y todo lo que existe, ella es el resumen completo de la belleza de todos los ángeles y hombres juntos. Va a ser la mamá de Dios y le va a decir a esa criatura que él preparó, dispuso, soñó y pensó y se enamoró. Le manda un arcángel a decirle, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Está rezando el ave María, el ángel, el ángel. No, Dios Padre lo está recitando porque mandó a él que vaya de parte de él. Dios Padre está haciendo una poesía a la obra de sus manos. Está recitando el ave María se lo merece esa criatura porque es la mejor obra sacada por Dios. Él comienza al ave María a enseñármelo a mí. ¿Y quién continúa? El Espíritu Santo, tercera persona, dice Isabel, movida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a tomar una santa de la tierra. El Padre toma un arcángel del cielo y el Espíritu Santo toma una santa de la tierra para que los ángeles y los santos se unan al ave María. Y dice, movida por el Espíritu Santo, entonces, ¿quién lo va a decir? El Espíritu Santo que está usando a Isabel. Le dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por tanto, entre el Padre y el Espíritu Santo me recitaron la primera parte del ave María. Y si yo lo llego a decir, nuestros hermanos separados se tapan los oídos. No, no, no digan eso. Miren, si ustedes dicen así, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Cuando terminan de decir eso pueden decir, es palabra de Dios y todos deben contestar, te alabamos Señor. Pues son palabras bíblicas, están las Escrituras, eso. Lo mismo que el Padre Nuestro. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Cuando oren, digan así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Bien, también es una oración bíblica, ese es el rosario, el Padre Nuestro, bíblica. Y el ave María, la segunda parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de la muerte. Les pedimos que ruegue por nosotros ahora y en la hora de la muerte. ¿Acaso entre los hermanos separados no se piden ora por mí, ora por mí, que necesito esto, yo oraré por ti? Ah, ¿sí? Y yo no le puedo pedir a la mamá de Dios que ore por mí. Sí, y Jesús, vemos que en las bodas de Caná bastó que la María le diga una pequeña insinuación para que Jesús haga lo que le decía a su mamá. Y yo no le puedo pedir a ella que reze por mí ya estando en el cielo. Y entre ellos se creen más poderosos. No. Entonces, la segunda parte del ave María es además, le dice, Santa María, Madre de Dios. Jesús le dijo, mamá, Jesús la amaba, Dios obedeció a esa criatura, no solamente la veneró. Mire, ¿qué hizo Dios? Venera, respeta, ama, reconoce la dignidad de María, la santidad, la belleza única, la honra, Dios honra a esa mujer. Porque dice un mandamiento, honrarás padre y madre. Y Jesús, como Dios, también, persona divina, honró a la Virgen. Y se sometió a ella y la obedeció, cosa extraña. ¿Cómo Dios va a obedecer a la criatura? Son locuras de amor de Dios. ¿Cómo Dios va a venir a lavarte los pies? Él lo hizo. Lo hizo. La Santísima Virgen es la obra maestra más bella que Dios pudo haber hecho. Mire, si un pintor viniera aquí, yo esto lo dije la otra vez que vine acá, creo, ¿no? Un cuadro. Nosotros tenemos un cuadro hermoso de un pintor. El pintor está aquí y todos aplauden el cuadro y lo aplauden al pintor. Y el pintor dice, esperen que traigo el mejor todavía. Y va, este es mejor, miren. Y el pintor quieren que miren ahí y los también, miren, miren acá, miren estas sombras y esta. El pintor quiere que miren el cuadro porque él se siente honrado cuando miren el cuadro. No le interesa que lo miren a él y le aplauden, sino que él quiere mostrar la obra de sus manos. Él quiere mostrar lo que está plasmado, que ha salido de él. Ese es Dios. Eso nos puso Dios adentro. Dios lo mismo, quieren que la miremos a ella, no para que no lo miremos a él, lo aplaudimos a él al mirarlo a ella. Pero mírenla a ella y quieren que más la miremos y que más la observemos y que más la imitemos y que más la amemos porque cuanto más, más le amamos a él. Porque el que ama un cuadro va a amar al pintor, lo va a valorizar. Esto es muy importante que lo vean. es lo que se entiende todas las obras de Dios. Nosotros si vemos la creación, le damos gloria a Dios y eso es lo que a Dios le gusta, que vean las cosas hermosas que ha hecho por nosotros. Entonces, el rosario es una oración bíblica porque además tiene los misterios de la vida de Jesús. Si ustedes leen los evangelios, ese es el diario espiritual de tu esposo, tu esposo escribe un diario diciendo cómo pensaba, cómo hablaba, cómo decía, cómo vivía, qué hacía, tu esposo. Es tu esposo, aunque estés casada, es tu esposo, Cristo. Porque la iglesia sale del costado abierto de Jesús y es la esposa de Cristo y tú eres iglesia, eres la esposa de Jesús. y entonces no te interesa leer los evangelios todos los días y tratar de descubrirlo y mirarlo y leerlo y otra vez y otra, porque ahí está tu esposo, es el diario espiritual íntimo de tu esposo para ti, no para todo en general, para ti en concreto. Los evangelios, la vida de Jesús o toda la Biblia si quieren, pero al menos lo más íntimo, lo más grande de la Sagrada Escritura, el centro de la Sagrada Escritura que es Cristo, al menos eso. Eso se medita aquí, por eso es bíblico, se meditan los misterios que están en la Sagrada Escritura, se reza la Ave María que es bíblico, se reza el Padre Nuestro que es bíblico y se dice gloria a Dios en el cielo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahí sale en la Escritura también, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, gloria a Dios en el cielo y dice Jesús bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces podemos sin gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es todo bíblico eso y es el cordón humilical que nos une a la Santísima Virgen. Si a un niño a ustedes le cortan el cordón de su mamá, si se le corta el cordón se muere porque todo el alimento, no solo el alimento, entran las emociones, los sentimientos, muchas cosas pasan por el cordón, no es un cordón de plástico, ¿verdad? No es un cordón de plástico. Entonces, lo mismo, el Rosario hace las veces de cordón, de corazón a corazón, hay concordia, el corazón establece concordia, los corazones están en concordancia y entonces, mientras yo rezo a través de este cordón cordial, de corazón a corazón, no humilical, digamos cordial o humilical, si lo quieren decir, va bajando toda la gracia de Dios por estas cuentas y yo estoy meditando lo que ella meditó y guardó en su corazón sin darme cuenta porque ella va sanando mi corazón, me va poniendo ideas hermosas, me va pacificando el alma, me va haciendo bueno, me va preparando el corazón para más amar a Cristo, para más entregarme a Él. Este es la batalla final, el Rosanto Rosario, la cruz, la Eucaristía, el amor al Papa, no podemos nosotros desobedecer a la Iglesia, el amor a los pastores, el amor a nuestros obispos, la obediencia a los obispos, aunque no te guste, la obediencia a tu párroco, el respeto y cariño, hay que volver a eso que es sumamente capital, dos cosas que el demonio no puede hacer contra una persona, si la persona es humilde y obediente, el demonio fracasó, humilde y obediente, dos cosas que tiene que tener una persona para que el demonio no pueda hacerle nada, porque en el infierno no hay humildes, puede haber vírgenes y puede haber grandes donadores y benefactores de iglesia o lo que quieran, grandes predicadores, grandes no sé qué, fundadores de órdenes religiosas, puede haber en el infierno, pero una persona humilde, no, no puede estar, no va a ir, no lo quieren, los demonios los sacan a patadas del infierno, no lo quieren, porque el demonio esencialmente es eso, es un repliegue de sí sobre sí, es un soberbio, el humilde no va en ese lugar, ¿qué miró Dios de María? La humildad de sus claves, eso es lo que mira Dios, otra cosa más, María va a preparar la segunda venida, porque yo digo que el sol une Fátima, Guadalupe y la visión del apocalipsis, cuando San Juan ve la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y la corona de dos estrellas, está viendo lo que va a pasar en el tiempo final, una batalla terrible contra el dragón, y cómo aparece la Virgen de Guadalupe, la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y llena de estrellas, coronadas, ¿se puede decir de estrellas también? es la mujer que viene pero atrás viene mostrando a su niño en su primera venida en cinta, pero viene también con el sol atrás que no puede tapar porque la rebasa, pero ese sol es Cristo que viene por segunda vez y Fátima, cuando María habló del triunfo del corazón inmaculado y dijo que quería establecer en el mundo su devoción y que va a triunfar sobre Satanás, ella, en el corazón de los hombres, dio por señal de que todo esto es verdadero, el sol, setenta mil personas vinieron, llovió durante tres días seguido, Lucía dijo en el momento que es de las doce del mediodía cuando estaba esto profetizado como cuatro o cinco meses antes de que ese día a esa hora iba a verse un milagro, que hubiera sido mucho más grande si no le hubiesen puesto presos a los niñitos como hicieron, eso lo dice la Virgen después a Lucía, hubiera sido más grande pero esto es enorme, ¿qué pasó? Lucía dice cierren los paraguas, todos se llenaron de agua, o sea ya venían con agua, lodo, era una lluvia torrencial, inmediatamente se abren las nubes en un lugar y dice ella, la Virgen señala el sol, ¿quién es el sol que nace de lo alto? ¿qué dice la Biblia? Cristo es el sol que nace de lo alto, lo dice aquí la Sagrada Escritura, hace mirar al sol, pero el sol danza, cambia de colores, pero se le se viene encima, es el sol que está bajando, segunda venida de Cristo, se te viene, viene el sol y ese sol bueno, hizo un milagro porque en un momento se detiene porque todos creían que era el fin del mundo, pidieron perdón, había más de 70 mil personas, ateos, de todo, había mazones, un desastre de gente curiosa, gente buena, de todo había, se secó todo inmediatamente, quedó hecho polvo la tierra, se sanaron muchísimo, hubo muchas curaciones, fue evidentísimo y el Papa desde Roma vio el milagro, desde Roma apreció el milagro del sol y el sol une Guadalupe, Fátima y el Apocalipsis y yo creo que por eso aquí en México va a comenzar la restauración, el triunfo del corazón y me ha quedado aquí, a pesar de como estamos viviendo los mexicanos que mejor cerremos los ojos, pero miremos para atrás porque tenemos mexicanos valientes que han muerto mártires, tenemos un cúmulo de sangre regada, hay maravillas atrás de México y hay un amor muy grande de Dios, no porque no seamos pecadores, sino porque somos pecadores, pero hay algo, hay una misión, yo creo que así como en el Antiguo Testamento Dios escogió un pueblo porque necesita un pueblo que fue Israel, yo creo que ahora para la primera venida eligió un pueblo, creo que para la segunda venida también va a elegir un pueblo y ese pueblo me parece a mí, es cosa mía, es México, porque Juan Pablo II con quien tuve la posibilidad de estar tres veces hablando con él y celebrar en su capilla privada con él, él decía, México ¿por qué fue tantas veces a México? ¿por qué vino? Algunos dicen que le gustaron los tacos, no, él decía que México y toda Latinoamérica tenía una misión especial, toda Latinoamérica pero partiendo de México, por eso le insistió mucho en venir y ¿por qué vino Benedicto? por lo mismo, porque lo hablaban esto, el Papa Benedicto me daba clases a mí, ellos lo hablaban, entre ellos este tema lo conozco por fuente directa, eso pensaba el Papa de México y lo sigue y yo creo que está correcto, creo que está México preparado porque en el único lugar donde vive, hay solo dos sábanas donde vive lo sobrenatural, la Sábana Santa de Turín, el Nuevo Adán y la Virgen de Guadalupe, la Nueva Eva, los dos tienen lo mismo, una Sábana donde están vivos, están retratados vivos, algo hay, pero no va a triunfar a la Virgen si estamos sin hacer nada, ¿verdad? Y este, yo creo que se van sembrando semillitas, pequeñas lucecitas, se van sembrando de consagración al corazón inmaculado, se van consagrando, van rezando el Rosario, van escuchando el mensaje de Fátima que habla de oración y penitencia, oración y penitencia, oración y penitencia, amor al Santo Padre porque van a venir confusiones muy grandes, van a venir cosas muy serias, doctrinales que ya a veces aparecen, uno tiene que estar firme, no dejarse llevar por los pismes, por los medios de comunicación que quieren reemplazar el magisterio porque quieren interpretar todo, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Voy a saltear algunas cositas porque me van a echar de aquí, si no. No, 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 yo sé que el Padre es bueno, no me va a echar, pero... María y su relación con la Santísima Trinidad, miren esto, esto es maravilloso, a ver, Dios, la segunda persona de la Trinidad, va a introducirse en una criatura libre que le ha dicho sí y Él le pide por favor el permiso de ingresar a su interior. ¿Qué va a hacer en el interior de María, el verbo? va a tomar toda la naturaleza humana de sólo María, sin hombre. Es decir, que María le da todos los cromosomas y todo el ADN a ese Dios, segunda persona, el Hijo de Dios y el que sale de allí es Dios hombre, una persona divina, dos naturalezas humanas y divinas, sale de ella milagrosamente sin hacer que ella pierda su virginidad porque fue virgen antes, durante y después del parto. Y entonces, ¿qué sacó Dios? Todo el ser de María, sus ojos, los ojos de Jesús eran ojos de María porque es como una clonación mucho más que eso. La psicología de Jesús era la psicología de María prácticamente, su rostro, su forma de ser, de pensar, su psiquis, todo eso es humano y está sacado solo de María. Imagínense, si una madre tiene tanto amor y afinidad con su hijo, en este caso, no es 50%, es 100%. María sentía cuando Jesús, todos los pálpitos que tiene una mamá con su hijo, la tenía María mil veces o el doble, si quieren. Y es el único caso donde la mamá adora a su hijo, lo adora con adoración perfecta, adoración en el sentido más estricto, la tría, el culto de la tría, le adora, primera vez, donde su hijo es su creador, donde su hijo es su esposo del alma. Hay una relación externa con ese hijo, pero interna porque Jesús le habla desde su ser mismo a María o le habla de afuera, como ustedes quieran, de las dos maneras. Es única la relación de la mamá con ese hijo. Imagínense como el amor que Jesús le tiene, porque si uno le tiene tanto amor a la mamá, que es a la persona que más ama, teniendo un papá y una mamá, 50% y 50%, ¿cuánto más si uno tiene solo mamá? 100% tiene todo su ser y ahí el amor de ese hijo es impresionante. Humanamente hablando es lo máximo, no se puede pensar una cosa mayor, pero desde el punto de vista sobrenatural el amor de Cristo no era solo humano, era divino y que Dios haya tenido una mamá y la sigue teniendo porque en el cielo María sigue siendo la mamá de Cristo y Cristo es Dios y ella sigue siendo la mamá de Dios y entonces Dios tiene que pedir algunos permisos a la Virgen como mamá y estoy seguro que lo hace con mucha alegría Jesús, madre, y le sigue obedeciendo porque viene la Virgen a hacerle peticiones que Jesús no se niega porque es mediano, era universal de todas las gracias. Ahora, ¿qué relación tenemos nosotros con la Trinidad? ¿soy hijo del Padre o la gracia? la gracia hace que uno tenga la afiliación adoptiva, la naturaleza divina circula en mi alma como sangre, como si fuera la sangre en las venas, circula la gracia en el alma y me hace partícipe de la naturaleza divina, me endiosa Dios, sin ser Dios, yo me participa su Dios, me endiosa por participación, me hace Dios por participación, cuidado, como dice San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz lo expresa así, nos hace Dios por participación, dice él, y entonces, soy hijo del Padre por la gracia, María es llena de gracia, por tanto, es hija más que yo y más que cualquier ángel y cualquier hombre, porque ella está llena de la gracia, la paternidad de Dios hacia ella, la relación con el Padre es completísima, pero además, su relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es nuestro esposo divino también, es quien nos santifica y el Espíritu Santo desciende sobre María, la fecunda, ojo que no es el papá de Jesús como algunos piensan porque la fecundó, porque no la fecunda al modo humano, es otra cosa, y no es el Padre de Cristo, es la primera persona, el Padre, pero el Espíritu Santo es el esposo del alma nuestra como Cristo, ¿verdad? Entonces, ese desposorio se da en María de una manera perfecta porque el Espíritu Santo la fecunda, la fecunda, no físicamente, sería poco, la fecunda en su ser completo, la encarnación no toca la pancita de María, toca el ser de María, no la pancita, y dice San Agustín que María concibió primero en el corazón inmaculado, no dice inmaculado, dice en el corazón antes que en su seno, porque al decir hágase, ahí entró Dios a su corazón, fue una concepción de amor y bajó Dios a su seno, pero no el seno físico, a su ser, la encarnación es algo que va al ser mismo de María, es una realidad ontológica, va a lo más profundo del ser, y que más, y la relación con el hijo, ni que hablar, porque es la mamá real de ese hijo de Dios, mamá real, que Dios empezó a existir a partir de que María existió, no, no estoy diciendo que Dios, no es mamá de la divinidad, la Virgen no es mamá de la divinidad, es madre de Dios, ¿eh? entonces, al ser madre ella, al gestar la parte humana, la parte humana está unida a la persona divina del verbo, nunca están separados, por tanto, Dios se tiene que meter en el ser de María, en el ser mismo, para ser gestado Dios, junto con esa naturaleza humana, por tanto, es gestado por María también, y María es madre de Cristo, y Cristo tiene persona divina, y por tanto, María es madre de Dios, porque Cristo tiene persona, su yo es divino, aunque no lo entiendan, no importa, ¿cuántos yo tiene la Santísima? ¿cuántos yo tienen ustedes? ¿nunca se pelean con el otro yo? Un yo, ese yo es único, cada ángel tiene un yo, ustedes tienen un yo, es único, personal, intransferible, ¿cuántos tiene Dios? Ah, muy bien, ¿cuántas naturalezas? Un solo Dios, tres yo, de tal manera que un yo no es el otro, y el otro tampoco es el otro, cada uno es único, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, tres yo, es una familiaridad, una familia, la Virgen se establece relación, al ser madre de Dios, es madre, y le da sangre, ¿a quién? a Dios le da sangre, es consanguínea de Dios, por tanto, al ser madre del Hijo de Dios, y darle sangre al Hijo de Dios, de alguna manera se emparenta, su parentesco va con el Padre y el Espíritu Santo, aunque el Padre no tiene sangre de María, y aunque el Espíritu Santo tampoco tiene la sangre de María, porque no tienen cuerpo, sin embargo, quedan emparentados con María, en virtud del Hijo, que sí tiene sangre de María, y lo que comulgamos nosotros es carne y sangre de María, es el único que tomó, solo de María, vean ustedes la pureza, la Virgen no puede tener pecado original porque tú estarías comulgando algo que no te hace bien, como el Verbo va a tener, va a tomar carne de pecado para darte a comer pecado, eso es importante que lo piensen, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver un poquito lo último, diez minutitos, la Divina Misericordia, estoy haciendo una síntesis, entonces, el corazón inmaculado de María está llamado a triunfar, al final, mi inmaculado corazón triunfará, nosotros somos una familia al servicio del triunfo del corazón inmaculado, somos apóstoles y discípulas, y queremos ser esos apóstoles y discípulas, que San Luis María Grignión de Menfort lo dice en la oración abrazada, que habrá un tiempo donde María tendrá a sus propios apóstoles y discípulos para preparar un ejército y combatir contra la bestia, contra Satanás, para que prepare la venida del Señor, nosotros queremos ser, así como Jesús tuvo apóstoles y discípulos, yo digo, ¿por qué no poder ser discípulos y apóstoles de María para que ella tenga un ejército para prepararlo a Jesús, ella la nueva Eva, y como el nuevo Adán tuvo ya sus apóstoles y discípulos, ¿por qué no tener ella ahora para preparar el ejército? Ella lo quiere tener, empezó con los tres niños de Fátima, y ojalá siga teniendo apóstoles y discípulas a su servicio para el triunfo, y todos los que estemos consagrados y luchemos en este triunfo, vamos a tener un lugar privilegiado, privilegiado, yo lo creo, no sé si lo creo, yo lo creo, yo voy a vivir así, no sé qué harán ustedes, acá aparece la misericordia, el Papa Juan Pablo, que es un patrono para nosotros, él se relacionó con la divina misericordia, porque él viene de Polonia, y allí Santa Faustina, Jesús le había dicho a Santa Faustina, tus escritos lo meterán en un cajón, pero luego de un tiempo resurgirá, todo lo que ella escribía en el diario espiritual, se los aconsejo leer, y entonces el Papa, cuando llegó a ser Papa, Juan Pablo II, lo primero que hizo es abrir esos cajones, él conocía todos los mensajes, decía, ¿a dónde están esos cajones que profetizó Jesús? Acá están, estaban ahí, a traducir bien estos libros, tradúzcanlo bien, porque estaba mal traducido, lo hizo traducir bien, también se vio que había una teología perfectísima, lo hizo estudiar, se proclamó beata, se la canonizó, se puso la fiesta de la misericordia, el primer, el segundo domingo de Pascua, fiesta de la misericordia, él promovió la misericordia, y a Santa Faustina, y sacó la encíclica Dive sin misericordia, rico en misericordia, que es la síntesis de que, de lo que escribió ella, Santa Faustina. Y el Papa Juan Pablo estaba íntimamente relacionado con Fátima, era muy amigo de Sor Lucía, entonces tenemos, ahí también otra unión, el corazón inmaculado y la misericordia, unidos de vuelta, y tenía mucho amor al Padre Pío, le curó a su enfermera, pero aparte del Padre Pío le profetizó el pontificado, le dijo, serás Papa, cuando él era sacerdote, estudia muchos idiomas porque serás Papa. Y el Padre Pío es nuestro patrono de nuestra familia, y se los recomiendo conocerle, porque van a amar al corazón inmaculado, el Padre Pío amaba mucho a la Virgen de Fátima, y la misericordia, era el administrador de la misericordia, se la pasaba 16 horas administrando misericordia en el sacramento de la confesión. Y entonces quiero leer algo aquí, ¿cómo va a ser el triunfo de la misericordia de Cristo? El corazón inmaculado, que los hombres se abran a la misericordia. Y les pongo el último ejemplo antes de leerle algunas cositas aquí. La gruta de Belén es para nosotros un signo. ¿Por qué Dios quiso nacer en una gruta llena de mal olor, de excremento, de arañas, bichos, de todo tipo, mal olor, orina, excremento, piedras, espinas, frío, totalmente olvidado? ¿Por qué quiso ahí? ¿No le habrá salido mal? No, no le salen mal las cosas al Señor, porque la gruta es tu corazón. Y entonces quiso que María vaya a ese lugar ¿para qué? Para que cuando entra a ese lugar primero todo se ilumina, por decir así, ¿quién va a la reina? Y ella con sus manos puras y maternales y vírgenes y sin pecado va sacando la paja sucia, va haciendo el pesebre para su hijo, va limpiando el lugar, lo va haciendo bellísimo. Y entonces, ¿qué encontró Dios? La cosa más bella, el corazón del hombre está tocado por las manos y las manos responden al corazón de María. Lo hizo con tanto amor, con tanto amor en su corazón que hizo de ese lugar la cuna más hermosa para, por eso Dios quiso ahí, porque iba a estar preparado por las manos de esta criatura y por el corazón de esta criatura. Las manos responden al corazón. Entonces, ¿qué representa la gruta? La gruta es tu corazón, estamos llenos de inmundicia, orines, excremento, espina, piedra, frialdad, todo, animales, lo que sea. Ese es el corazón del hombre. Y ella quiere triunfar. ¿Cómo va a triunfar? Quiere que tú le digas, entra mi corazón a limpiar como la gruta de Belén, saca todo porque quiero que Cristo nazca en mi corazón. Él va a nacer, se va a venir como un rayo. Y ese es el ingreso de la misericordia a tu corazón porque cuando entre María a tu corazón te vas a reconocer todos tus pecados y de verdad vas a proponer amar a Dios y te va la vergüenza de no haberle amado antes y vas a abrazar la cruz y vas a abrazar el Santo Rosario y vas a amar la Eucaristía y vas a ser bueno con tu marido o tu esposa. Va a cambiar tu vida cuando tú abras el corazón al corazón inmaculado y te tienes que consagrar a ella para que ella empiece a trabajar en ti. Consagrense al corazón inmaculado de María porque si no ella no puede ingresar a hacer su obra y entonces serán parte de su ejército y abren el corazón al corazón inmaculado y voy a leer entonces esta misericordia que van a ser así como un fuego que va a encender el mundo es lo último que nos da el Señor la misericordia lo último lo voy a leer dice así a Santa Faustina número 429 no le voy a dar los números porque me voy a cansar de decirlo pero están en el diario prepararás al mundo para mi última venida Santa Faustina tiene que preparar el mundo para fíjense antes del día de la justicia envío el día de la misericordia estoy prolongándoles el tiempo de la misericordia pero hay de ellos y no reconocen este tiempo de mi visita por favor él suplica no se enoja tú debes hablar al mundo de su gran misericordia le dice la Virgen habla de la misericordia la Virgen se lo dice y y preparar al mundo para su segunda venida tú estás llamada para eso por eso hay que difundir bueno esto se está difundiendo la misericordia el Papa Juan Pablo la difundió porque es para preparar la segunda venida está claro acá el Papa nunca se hizo esto oficialmente de proponer de propagar la misericordia se ha propagado de una manera impresionante con los cuadros de la divina misericordia le dice él vendrá no como un salvador misericordioso sino como un juez justo establecido está ya el día de la justicia el día de la ira divina los ángeles tiemblan ante ese día habla las almas de esa gran misericordia mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia porque cuando se te produce la muerte ya no hay tiempo ¿qué significan los rayos? significan el agua y la sangre los rayos de la misericordia el agua es el sacramento más necesario representa el bautismo y la sangre el más excelente representa la Eucaristía y en ellos se resumen todos los sacramentos salen de la profundidad del corazón de Cristo y representan también el corazón abierto de ahí sale la iglesia la esposa de Jesús que tiene una realidad divina humana no es solo humana es divina humana tiene elementos miembros humanos pecadores que somos nosotros pero ella es divina en su realidad más íntima es como el cuerpo y el alma por eso el Papa tiene asistencia en la fe y en la moral y es un dogma proclamado en el Concilio Vaticano primero que el Papa cuando toca cuestiones de fe y moral no puede equivocarse porque está asistido si tú crees que el Papa se está equivocando puede equivocarse en cosas prácticas o en otras cosas pero las cuestiones de fe y moral está asistido por el Espíritu Santo la imagen ofrezco esta imagen a los hombres la vasija con la que han de seguir viviendo bebiendo a la fuente de la misericordia para recoger las gracias esta vasija es esta imagen con la firma Jesús en ti confío quienes veneran yo prometo al alma que venere esta imagen que no perecerá también prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte yo el Señor la protegeré como a mi propia gloria por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias por eso que cada alma tenga acceso a ella ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente Jesús dijo que preservaría las ciudades y casas en las cuales se encontrase esta imagen habla cosas maravillosas de las almas que se confían a Él y promete y dice así nosotros miren yo soy un gran judío porque soy un gran inversor invierto yo digo yo voy a servir hay que interpretar el signo de los tiempos yo creo que estamos en este momento jugándonos con toda la fuerza del corazón inmaculado y la misericordia lo que va quedando estamos en un mundo muy difícil y es cuando más tenemos que hacer penitencia oración cuando más tenemos que confiar en Dios nosotros los religiosos hacemos votos los tres votos canónicos pobreza, castidad y obediencia pero le agregamos dos votos que son de nuestra familia no son canónicos pero son de nuestra familia que es el voto de pertenencia servicio y disponibilidad al corazón inmaculado de María hacemos el voto de pertenencia queremos ser el ejército de María y el otro voto es un voto de confianza ilimitada en la misericordia de Cristo por tanto no podemos desconfiar jamás aunque estemos en pecado mortal no podemos desconfiar nunca nunca de la misericordia y eso es lo que nos va a llevar a la eternidad la confianza porque no se salva el hombre te salva Jesús no salva Jesús no se salva el hombre te salva Jesús no tú pero si dejas que Él te salve y ahí está el problema deja que Él te salve vamos a hacer una oración de agradecimiento en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos a pedirle al corazón inmaculado que se digne asociarnos a este ejército para estar al servicio de este triunfo de ella en el corazón de los hombres para que la misericordia de Cristo florezca que sea recibida por el corazón de los hombres que ella pueda expulsar del corazón de los hombres todo lo que es demonio mundo y carne los tres enemigos del alma que ella destruya todo eso en el corazón nuestro para que haya un restablecimiento para que haya una comunión con Dios plena y podamos servir a la causa esta de su triunfo contra el maligno Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén inmaculado corazón de María sé la salvación del alma mía Jesús de la divina misericordia en ti confío váyanse con el mensaje que les he dado gracias de tu vientre en ti confío que les he dado a tu vientre de mi de tu vientre o sea de tu vientre Gracias por ver el video.